La abeja nanotrigona recogiendo cera para sus colmenas. Por acá hay una fabosa y las nanotrigonas de las más pequeñas. De abajo vemos una que se cayó por la carga. Una fabosa por acá y aquí al lado de la nanotrigona. También recogiendo cerita en sus curvículas para llevar a sus respectivas cajitas. Aquí están sus cajas. Estas son las cajas de las melipnofabosas y allí están las cajas de las nanotrigonas.